¿Qué haces aquí? No me decías que sin mí también podías vivir ¿Por qué me buscas si lo nuestro ya se terminó? ¿O ella prefiere estar con otro nuevo amor? Solo por ti daba la vida y yo jamás tenía nada de ti Solo creía que me amabas pero que tonta fui He descubierto lo que hay dentro de ti Nada tendrá sentido si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones Te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones Te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío No puede ser Ya no te quiero y más contigo lo tropezaré Ya no te acuerdas cuántas veces te burlabas de mí Yo te prometo que jamás lo olvidaré Todo pasó Aquellos días se alejaron y mi vida cambió Por eso quiero que no vuelves más conmigo No tengo tiempo para estar contigo Adiós Nada tendrá sentido si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones Me faltan muchas ilusiones Te pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones Me pido que no me abandones Me pido que no me abandones Me faltan muchas ilusiones Me pido que no me abandones Deseo tanto estar contigo Perdóname cariño mío Nada tendrá sentido si tú no vuelves más conmigo Me faltan muchas ilusiones Deseo tanto estar contigo